Una ley en Pakistán que dice que uno puede cambiar una hermana por una esposa. ¿Qué le parece a usted esto? Dígame. No sé, no sé. Una hermana por una esposa. Eso es ser insólito, ¿no? ¿Cómo va a cambiar uno una hermana por una esposa? Bueno, pues si usted tiene muchas hermanas, bueno, la cambia por una mujer que puede hacerle a su esposo. Claro, está bien. Está bien, claro. Está bien. Para mí está bien. Claro. ¿A la hermana no le puede hacer lo que debe? No, no. ¿Una hermana cómo le va a hacer una hermana eso? ¿Ela cambiaría? No, yo no. ¿Cuántas hermanas tiene usted? Ah, ¿cuántas hermanas? Yo tengo un viaje de primas, hermanas, pero no tengo hermanas. ¿Qué no? Las primas también se pueden cambiar. Las primas también. También, también, también. A su borde. Mi hermano es una hermana, está mal hecho, ¿eh? ¿Está mal hecho? Sí, no, eso no debería ser así, ¿verdad? Bueno, pero si tiene muchas hermanas y no tiene esposa, ¿las? Aquí están, pero aquí no, pues aquí estamos, aquí no somos diferentes. Nada, otra forma de vida, ¿verdad? ¿No la cambiaría usted? No. ¿Ya no tiene hermana? No, no tengo hermana, ya están, ya están casadas, ya que... Ya no las puede cambiar. Ya no las puede cambiar. ¿Y el amigo? Tampoco, chico, son personales. Yo no cambio por otra persona, o sea, yo no puedo disponer de otra persona. Yo soy propio, él tiene su personalidad. Mis hermanas tienen su personalidad, ellas no se van a dejar. Tú no cambiarías eso, tampoco creo, porque tú, tu hermana, tiene una forma de pensar. Yo tengo una hermana de 30 y la pienso cambiar por dos de 15. Ese es el problema tuyo, porque si tiene el cobre para eso... Ah, está bien. Claro, si tiene, ¿cómo mantener? Porque las de 15 exigen, olvídate. Comiendo bastante a la gente. Una de 30 que vea y dos de 15 vamos bien, ¿no? Pero no solamente pensar eso, sino en la realidad, que tienes que mantener a esa mujer. Así no es la cosa, tampoco es cambio. Que trabajen también. No, pero trabajen para ella. Tú estás casado con dos para mantener. No es que te mantengan. Gracias. Parece bien. ¿La cambiaría? ¿Tú tienes hermana? No tengo hermana, puro hermano. ¿Una prima, una cosa? Prima. No la puedes cambiar, tengo un montón de primas ahí, que no, la pienso cambiar por una que... ¿Por una esposa? ¿Por una esposa? Está bien. Uno con las primas no se puede, bueno, dice que entre primo y primo, pero no sé qué dices tú. Está bien. ¿La cambias o no la cambias? Sí, sí la cambio, está bien. Nah, eso no lo hago yo. ¿Por qué no? Nah. ¿Te quieres mucho a tu hermana? Claro, a las dos. ¿Sí? ¿Se llaman ellas? Anit y Adela. Adela, bueno, podemos cambiar a Adela, ¿vale? No, esa da por tres.